Una de las cosas que me preocupa, obviamente, con el evento de Ocean Park, y es que me preocupa, es porque yo sé que a la señora se le fue la mano. A la señora que tomaron el video y toda la cosa. A una señora que empezó a gritar, empezó a pelear con la que estaba jugando beach tennis y toda la cosa. Una de las cosas que más me preocupa, Elisir, es que habían cartelones ese día allí con la foto de la señora. Yo creo que el fin del llamado era para que la gente que vive en casas de playa entiendan que esas playas que tienen frente a sus casas no son de ellos, son del pueblo. No son los que vivimos aquí. Incluso de la gente que viene afuera pueden ir a las playas. No puede haber nadie que te diga, tú no puedes estar en esa playa. Entonces vi fotos de ella en carteles y digo, me preocupa, me preocupa porque de repente la idea no es que le hagan daño a esta señora, puede venir un loco a hacerle daño porque no está de acuerdo con ella. Y tú sabes que en Puerto Rico viven mil locos. De repente se la encuentran por ahí y a la señora, aunque ella se fue viral, pero tenían carteles. O sea, esto no era una lucha contra ella, esto era una lucha contra los que piensan como ella. Entonces tener la foto de repente de la señora en los letreros y en la pancarta y en la pendeja, pienso en lo que pasó con Alexa, por ejemplo. ¿Entiendes? Y no quisiera que de repente, y esto es para la gente que quiere luchar porque yo soy, a mí me encanta luchar, vamos para el Phil, pero de repente veo que si le me hacen daño a esa señora, se pierde el fin de la protesta. Coge, la noticia va a ser es que alguien le hizo daño a esta señora y nadie va a hablar de lo de las playas. Y los medios se quedaron con las ganas de eso. Allí no hubo basura, no hubo violencia, todo el mundo compartió en familia. Amén, qué bueno. Y todos los de O. Champal nos decían gracias. Qué bueno. Porque hacían años que nosotros no vivíamos un ambiente así. Fueron argentinos, fueron personas de los Estados Unidos a darnos las gracias. Y que nos dijeron, esto es un bonito ejemplo de cómo una sociedad puede defender sus recursos. Y lo que pasó allí fue hermoso. Que la señora se fue viral y su, ojo, es boricua. No es extranjera. No, el marido es Estados Unidos. El marido es el que, ajá, es extranjero. Pero si ella ahora le pesa lo que ocurrió, uno carga con las acciones que comete. Vuelvo. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y vive de los resultados. Está bien. Pero tenerle a un cartel es como, o sea, se pierde, entiendo que el fin de la manifestación. Esa es mi opinión. No la tienes que compartir ni tú ni la gente que esté en desacuerdo conmigo. Yo pienso que realmente si le pasa algo a esa señora, el fin de todo. Y gracias a Dios que no pasó nada porque aquí la gente, recuerdo una cosa. La gente, muchas veces la gente que quiere vivir en Puerto Rico son gente cool. Y eso se vio allí. Claro. Porque hay, los que no le importa a Puerto Rico son los que tiran basura en la playa. Los que les importa un carajo nada. Los que, la policía teniendo la razón, ellos intentan hacer videos y los suben a las redes sociales pensando que ellos tienen la razón. Los que se van al garete por ahí, hacen lo que les da. Esa gente no le importa un carajo a Puerto Rico. Esa gente no va a poder champar un carajo. Porque no saben cuál es tu lucha. Porque no le entienden. Porque no le entienden. Porque si le dices, ah, déjalo que haga lo que quede, hasta tener billete. Eso es su manera de pensar. Pero... ¿A ti te preocupa eso? ¿Qué cosa? De que se le haya puesto en riesgo la seguridad de ella por una imagen. Claro que me preocupa. Porque yo que trabajo en los medios todos los días, llevo años trabajando esta pendeja, sé cómo funcionan los medios. Mañana le hacen daño a esa señora. La noticia no va a ser la lucha que ustedes tuvieron con Ocean Park. La lucha que va a ser es que a la señora Ocean Park le hicieron daño. La mataron, le hirieron, lo que sea. Y se jodió la puta noticia de los de Ocean Park. Pues ahora te voy a decir algo que quizás no te agrada. Entonces tú deberías renunciar a tu trabajo. Porque que yo tenga en mente, tú sabes la cantidad de canciones que yo escuché diciendo, dale, usa, mátala, no tengas miedo. Y yo nací con una generación de chamaquitos que le dan un tiro a cualquiera por unas canciones y unas letras que incitan a la violencia constantemente con tu prójimo. Y ustedes la utilizan en los medios. Porque yo tengo renunciar a mi trabajo. ¿Cuándo tú me has escuchado a mí poner esa canción? Número uno en la mega. Número uno en la mega. Esa canción es vieja. Tú llegaste a Antiel. Yo no llegué a Antiel. Pero... No vamos a justificarlo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Tú no estás de acuerdo conmigo. Es que tu ejemplo no tiene nada que ver. Sí. El ejemplo que... Espérate, no. No tiene nada que ver. Sí, porque después terminan predicando, diciendo como que la palabra de Dios es lo más grande, cuando ya tenemos una generación encima. Ok, vamos al fin de mi preocupación. Vale. El fin de mi preocupación es que pongan al letrero de la señora a una señora, ¿verdad? Sí. Tú la pusiste en el letrero. Yo no, pero... Ajá. No, no, tú no. La persona que lo hicieron. Lo que hicieron. Y te estoy diciendo que ya nosotros tuvimos ejemplos anteriores con Alexa. O sea, y mira lo que pasó con ella, ¿no? Ajá. El fin realmente es atacar una acción de muchas personas que piensan que las playas son de ellos, ¿no? Correcto, sí. El fin es educar. Educar. De que todo el mundo conozca. Por basado. De que las playas son públicas. Está bien. Basado en que esa señora hizo lo que hizo. Que no estuvo bien. Ajá. Y ustedes van a educar al pueblo. Que me pareció muy bien. Y apoyé la manifestación y me encantó. Y qué bueno que no ocurrió nada. Y no hubo nada ofensivo en el mensaje. Está bien, pero tu defensa hacia mí es. No, no es defensa. No. O tu ataque o tu línea directa o como tú le quieras llamaré. Es un desacuerdo. No, no. Es que no es desacuerdo. Es que lo que pasa es que tú no me puedes debatir a mí porque las radios sonó. Porque tú sabes cómo se mena la radio. Espérate, yo no te estoy debatiendo. Yo te estoy diciendo la historia. No, tú me estás diciendo. No, no. Es que no es la historia. Es que tú tienes que saber. Tú sabes cómo trabaja la radio. ¿Tú sabes cómo trabaja? Yo tengo, yo tengo, hay un programador que es ese que programa. Yo puedo estar en el acuerdo o en desacuerdo con una canción que se toque, pero yo no tengo injerencia en controlar la canción que se toca en el aire. Bueno, ya nosotros hablamos de esto y tú me dijiste que no te controlaban. No, no me controlan a mí. En lo que yo digo por este fucking micrófono. Ok. La música no la controlo yo. Vale. Yo no controlo la música, papi. Yo te entiendo. Yo controlo mi contenido. ¿Entiendes? Ni yo controlo las acciones, ni las palabras de las personas. Está bien, pero yo te estoy dejando claro. Yo controlo mi contenido. Lo que yo digo por la boca y lo que... Es más, yo no controlo ni lo que dice Lee Warrington. Yo no controlo ni lo que dice Pamela. Yo no controlo ni lo que dices tú. Yo me senté contigo y dije, papi, vamos por esta línea y no toques este tema. No. No. Pero tú me das un punto y yo te doy otra contraparte. No, no. Sí, pero yo te estoy educando también, al igual que tú me quieres educar a mí, y que yo lo aprecio muchísimo, y que ahorita hablante de lo de la erosión, yo no lo sabía y lo aprendí. Aprendí algo nuevo hoy. Pero tú me estás metiendo a mí, y yo estoy 100% de acuerdo en que muchas de las letras de las canciones... Pero es otro tema. Yo no sé. Me metiste lo de las letras de las canciones y a veces siento que realmente no tiene nada que ver, pero si tú te entiendes que tiene algo que es chévere. Pero yo te estoy poniendo al día... Que no tiene nada que ver. Yo te estoy poniendo al día en que yo no controlo la música que suena en la radio. Ni yo controlo lo que las personas quieran poner en un rótulo. Y yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y yo te traje una incomodidad que tenía para que la gente que te apoyó ese día allí a ti, y apoyó el país, porque no fue ni a ti, apoyó el país. Exacto. Lo tengamos en cuenta. Que no victimicemos a esa señora, y que cojamos y aprendamos de los errores del pasado. Es más, ponle que tú lo que estás diciendo de la canción es real. Ponle que tú estás diciendo lo que es real. Ponle que yo la programé. Y la sonaba. Pues yo tengo que aprenderle ese error del pasado, para no seguirlo cometiendo en el futuro. Y seguir para adelante, con las luchas que sean. Pero no podemos coger. Y porque realmente Molusco pone eso, lo pone a lo que... Es que, es que, muchas veces es el problema de lo que muchas veces nos pasa. El fin de lo que hicieron en Ocean Pearl fue hermoso. Y el resultado también. Y hubo un buen resultado. Y yo me sentí bien orgulloso de todo. Yo no pude estar en Puerto Rico y estaba trabajando el fin de semana en Orlando. De hecho, pensé que ibas a ir. Estaba trabajando. Y ya tenía un viaje pautado, no lo pude cancelar. Siendo un frío cabrón que quería estar con él. Pero para el de la playa del Gueto vas a ir, ¿verdad? Seguramente. Puedes ir. Depende del día que sea y toda la cosa puedo ir. El 12 de febrero. El 12 de febrero. El 12 de febrero. Tengo que chequearme la agenda. Puedo ir. No es obligado ir. No, no es obligado. De hecho, nosotros vamos a estar representándote a ti y a todo el país. Porque lo que hacemos es para el uso y disfrute y el bienestar de todas las generaciones. Que no dependemos de que vayas o no. Pero para nosotros sería una grata visita de que tú puedas compartir con nosotros.